¡Aplausos! Ya pasan las noches llorando por ti Y que no pude saber que en virtud Me ha masivado Tonto, tonto fui, te entregué mi amor Tonto, tonto fui, te entregué mi amor Tu acción de mis penas cajo en la piel En otros brazos no encontraré Mis caricias, mi fe, mi amor Sobre mi lo encontrarás amor ¡Arriba la calle! ¡Arriba la calle! ¡Arriba la calle! ¡Arriba la calle! ¡Fueronamos! Pero por qué no bailan chicas, ¡ceren! Tonto, tonto fui, te entregué mi amor Tonto, tonto fui y te entregué mi amor Compasión de mis velas calmo en la piel En otros brazos lo encontraré Mis caricias, mi fe, mi amor Solo en mí lo encontrarás Amor, solo en mí lo encontrarás Tonto, tonto fui y te entregué mi amor Tonto, tonto fui y te entregué mi amor Compasión de mis velas calmo en la piel En otros brazos lo encontraré Mis caricias, mi fe, mi amor Solo en mí lo encontrarás Amor, tonto, tonto Amor, tonto, tonto, tonto Amor, tonto, tonto, tonto